Bueno, pues Baracaldo va a poner de nuevo en marcha los presupuestos participativos. Serán 2.200.000 euros para el presupuesto del 2020 y 2021, como en años anteriores, va a ser 1.100.000 al año. Esta es una iniciativa que, como sabéis, se puso en marcha en el año 2017 y que, a pesar de la situación presupuestaria generada por el COVID, nosotros hemos decidido mantener. Siempre hemos defendido que quienes mejor conocen las necesidades de su barrio son los vecinos y vecinas, que viven en cada uno de ellos. Por eso creemos que los presupuestos participativos son importantes para poder en marcha los proyectos que realmente demandan nuestros vecinos y vecinas. Y, precisamente, van a ser los barrios los protagonistas de la novedad de estos presupuestos participativos. De esos 2,2 millones, se van a reservar 600.000 para proyectos de menor importe que decida los vecinos y vecinas de cada barrio. Con esto queremos que estos presupuestos participativos lleguen a todos los barrios, porque es verdad que los barrios menos poblados a veces tienen menos capacidad de movilizar a sus vecinos y vecinas y, por tanto, se quedaban sin reflejo en esos presupuestos. De esta manera, vamos a conseguir que las iniciativas se repartan entre todos, porque a veces esos pequeños proyectos son muy importantes para el día a día de las personas que viven en esos barrios y para su calidad de vida. Y el restante, el 1.600.000, será para proyectos generales de nuestra ciudad que decidan nuestros vecinos y vecinas. Estos presupuestos participativos arrancarán en septiembre y lo haremos como otros años, con carpas informativas en todos los barrios para explicar a pie de calle cómo son el proceso y también recoger las aportaciones de los baracaleses y baracalesas. El proceso va a ser el mismo. La novedad es esa partida reservada para pequeños proyectos en cada uno de los barrios. Desde que se empezó en el 2017, hemos ido aprendiendo toda la ciudad de estas experiencias de cada año e intentando mejorar de alguna manera los procesos. Y veíamos que había vecinos y vecinas que decían que en nuestros barrios tenemos menos población, por tanto, tenemos menos capacidad a veces de movilización y nuestros proyectos no llegan a estar dentro de los más votados. Esa es una forma de distribuirlo para que llegue a todos los barrios.